Llevan a Pokémon a Oculus Rift Un desarrollador amateur, Mr. Boom Boom, ha creado un prototipo que lleva a Pokémon al mundo de la realidad virtual, gracias a Oculus Rift y al control por voz. El hecho de gritar, Pikachu te elijo a ti, y de ir a nombrar los diferentes ataques a ejecutar, se ha hecho realidad. El jugador puede lanzar la pokebola para capturar a las criaturas debilitadas, un sueño hecho realidad para cualquier fan de la franquicia. Por supuesto se trata de un proyecto personal que no cuenta con el beneplácito de Nintendo, y su uso no parece que vaya a pasar de la anécdota aquí contemplada. Quedará esperar a ver si Nintendo toma nota al respecto. La buena noticia, si tienes Oculus Rift a tu alcance, puedes probar el prototipo desde aquí. Te dejo en la descripción de este video, ¿ya? Bueno, te voy a dejar dos links, ¿está bien? El link número uno va a ser donde tú puedes bajar el prototipo, pero solamente tienes que tener el Oculus Rift, ¿está bien? Y yo creo que mucha gente no va a tener eso, ¿por qué? Porque está muy kado, pues. Y el link número dos va a ser el video, el trailer, ¿está bien? Así que ya lo sabes, link número uno, la descarga, link número dos, el video. Me despido, marca su me gusta, favorito, compártelo, comente, sígueme en el Facebook y en el Twitter, y nos veremos hasta el siguiente video. Cuídense, bye bye, chao, chao.